Antes de la pandemia y los huracanes, Honduras ya enfrentaba problemas de inseguridad alimentaria, un escenario que se volvió más complejo por los efectos de la COVID-19 y los fenómenos naturales. Es por ello que cerca de 2,4 millones de personas viven en crisis alimentaria, según el Programa Mundial de Alimentos, una situación que los priva de poder llevar alimentos suficientes a sus mesas para desarrollar una vida adecuada. La severa sequía que vivió el país en 2019, especialmente en el corredor seco, disminuyó la disponibilidad alimentaria. Eso sumado a la pandemia de la COVID-19 y los huracanes Eta e Iota redujeron las fuentes de empleo y la capacidad de los hogares de obtener ingresos para comprar alimentos. La población se ve afectada por el alza en el costo de la canasta básica y los combustibles, la disminución en la producción de cultivos de maíz y fríjoles, el limitado acceso a insumos y el temor a pérdidas de cosechas, según un informe del Sistema de la Integración Centroamericana. El informe de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases, del SICA, señala que estos factores inciden en que los hogares recurran al uso de estrategias negativas para conseguir alimentos, así como estrategias de erosión de recursos y medios de vida para satisfacer otras necesidades esenciales. Para entre junio y agosto próximo, el número de personas en crisis o emergencia alimentaria estaría aumentando a 2,6 millones, debido a la persistencia de la falta de empleo, el agotamiento de las reservas de alimentos, el alza en el precio de la comida y la crisis de la cadena de suministros a nivel internacional, según indica el informe del SICA. La falta de alimentos afecta más a los niños y adultos mayores en Honduras, donde el 23% de los menores de cinco años padecen de desnutrición crónica, según datos del Programa Mundial de Alimentos.